Déjame contarte una historia. Hace más o menos 7 años se anunciaron los Geometry Dash Awards para la versión 2.0. Un evento hecho para premiar a los mejores niveles, creadores y jugadores que tenía el juego en aquella época. Lo que la gente no sabía es que esto estaba muy lejos de ser una premiación normal. Y no solo lo digo porque habían premiaciones algo injustas. O sea, ¿cómo me vas a poner una obra maestra como lo es Time Leaper al lado de canciones como Milky Way's Redux? No hay punto de comparación. Nada, no estoy aquí para echarle beef a una premiación del 2016. Estoy aquí para hablarte de este final. Este fragmento que viste al principio proviene del final de las nominaciones, donde se anuncian los nominados a la mejor recreación de la 2.1, que a este punto aún no había salido. Como viste, el video se corrompe varias veces y analizando todas las imágenes que nos da, nos encontramos con el corazón de todo este acertijo. Nos encontramos con esta imagen. Ok, sé lo que estás pensando. Al principio puede que se vea intimidante o parecer que no tenga ningún sentido, pero es un rompecabezas que forma parte de lo que es, sin mentirte, mi cosa favorita que ha salido de este juego. Te lo voy a tratar de explicar para que incluso si no juegas Geometry Dash lo puedas entender todo. Aquí la forma correcta de empezar es con este código el cual le puedes contar los pixeles de tan mala calidad que está. Déjame ponerte una imagen que se vea mejor. Literalmente no me canso de hacer eso. Lo importante es que se lee esta combinación, que más que nada me recuerda a este código que puedes usar en algo llamado Devolt, que es un easter egg dentro del juego en el que puedes entrar códigos a cambio de recompensas. La idea principal aquí es que este código está encriptado y lo vamos a desencriptar de la siguiente manera. Antes que nada quiero que tengas en mente que lo que está en el centro de la pantalla es un pulpo, y un pulpo en inglés se pronuncia octopus, así que recuerda eso. Y no puede ser, ¿qué es esto? Un código pixelado que cuando lo revelamos dice suscríbete. Qué curioso, ¿qué nos querrá decir? Ahora con el código. Digamos que cada número es una letra del abecedario, el 1 es el A y el 26 es el Z. Entonces, correspondientemente a la cantidad de letras que hay en el abecedario, si seguimos este patrón nos dará O, C, T, O, C, U, V, E. Octocube. Octopus. Octocube? Octopu... ya entendiste. Octocube. Un juego de palabras entre octopus que significa pulpo y cube que significa cubo. Más que un juego de palabras es un código que será la pieza clave para resolver todo este rompecabezas. Octocube es la clave. Pero espera, que esta no es la única forma para conseguir este código. Si dudas de mis métodos para conseguirlo, veamos otra. Y por si te lo preguntas, este misterio está lejos de acabarse. Si fuera tan simple como resolver un solo código, no le hiciera un video a esto. Abajo a la izquierda podemos leer... Y la forma en la que voy a comprobar que esto dice Octocube es algo confusa, así que pon atención. Para resolver esto necesitaremos algo llamado una tabla de cifrado. Hay muchísimas tablas de cifrado diferentes para resolver diferentes códigos, que de otro modo no tendrían sentido. Si le aplicáramos el código César a este enigma, entonces N valdría 5, por lo que tenemos que reemplazar cada letra con la letra que le corresponde 5 puestos después en el abecedario. O sea que si tenemos esta J por ejemplo, decimos J-K-L-M-N-O, porque la ñ no se cuenta. Como ves, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Ahora, ¿por qué este código Octocube fue tan importante en su época? ¿Qué es lo que lo hace especial? Para ponerte en contexto, necesitamos viajar 7 años atrás. El 26 de noviembre de 2016, para ser más específicos. Nos encontramos en la actualización 2.0 de Geometry Dash, la segunda actualización más longeva que sufrió el juego, y sin duda la más desesperante. El juego duró desde 2015 hasta 2017 sin actualizarse, y durante todo ese tiempo la gente estaba literalmente babeando por cualquier noticia de la actualización 2.1. Ahora, siendo objetivos, algo que hay que darle a Geometry Dash es que si se tratara de cualquier otro juego, literalmente estuviese muerto a la semana. O sea, no sé, siento que los juegos últimamente tienen que tener este estándar de actualizarse cada semana o cada día, o si no dicen que el juego está muerto, que la comunidad está muerta. Pero volviendo al tema, el 26 de noviembre sale este video y la comunidad explotó. Tengo entendido que este misterio ya estaba resuelto a los 30 minutos de salir. Yo recuerdo perfectamente cuando salió, yo era un jugador casual que, bueno, no te voy a mentir, sigo siendo uno. Ver a toda esta gente sacando 2 y 3 videos acerca de este acertijo realmente me cautivó, y seguí la historia de cerca en su día, y... Bueno, siento que por haber seguido tanto esa historia y por tanto que me interesó estoy haciendo este video, para recordar lo bueno que fue el misterio y esa época, ¿sabes? Esto no fue solo una publicidad para la nueva actualización del juego, fue un acertijo hecho con dedicación y teniendo a la comunidad en cuenta. Es algo que no he visto a muchos desarrolladores hacer, y que no puedo hacer nada más que apreciarlo hasta mi muerte. Pero nada, que me desvío del tema, volvamos a esta imagen por un segundo. Un pequeño dato curioso es que este misterio está inspirado en un mapa de una serie llamada Lost. Serie que lamentablemente nunca tuvo un final, siempre se me hizo muy raro, pero no, esto no existe. Algo de lo que te aseguro que no te has dado cuenta es que estas escrituras que hay en el acertijo son las mismas que hay en este mapa, así que, bueno, no significan nada. Pero vaya, ¿qué es esto? Otro código pixelado que ahora dice dale like. ¿Quién pondrá estas cosas? No lo entiendo. Ahora, ya hablando en serio, un poco a la derecha podemos encontrar esta palabra en muy mala calidad que dice divide o divide. Esto nos dio a entender que esta no iba a ser la única imagen que iba a ver de este acertijo, que muy pronto nos encontraríamos con la segunda parte de este rompecabezas, que acabaría siendo mil veces más complicada. Futuros viajeros, finalmente he escapado de las profundidades del devolt. Debo advertirte que no fue nada fácil. Temo que simplemente decirte el código en su forma verdadera causaría que alguien destrozase esta nota para siempre. En cambio, te dejo un cifrado adjunto. Espero que con el paso del tiempo no decodifique este mensaje y que si lo hace, confío en uno de mis fieles compañeros para corregir el cifrado y que se asegure de que su solución final permanezca libre. Ten precaución. Firmado por R. ¿Quién es R? Ronald. Esta carta fue publicada luego de que hayan resuelto el acertijo del Octocube y luego de eso tuvimos algo mejor todavía. El 2 de diciembre de 2016. Así es, 6 días después de que saliera este misterio, tuvimos finalmente las premiaciones. Es que me emociono de pensar en eso. En estas premiaciones surgieron muchas cosas interesantes que me gustaría cubrir en un video aparte. Pero lo importante es, a ver, ¿hay alguna pista del misterio de más atrás? ¿O se olvidaron de eso y actuaron como que nunca existió? Pues las premiaciones siguieron y siguieron y siguieron. Mejor nivel automático, mejor jugador, mejor nivel XL, mejor boss fight. A este punto ya llevábamos 4 minutos y medio de video y solo quedaba un minuto para que algo pasase. Y en medio de todo esto nos dimos cuenta de que habían dejado una categoría muy especial para el final y cuando todo el mundo estaba perdiendo la esperanza, apareció la mejor recreación de la 2.1. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!